Va, ok, ok va, mira, 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 ya, santa, es la canción, va dedicada para una niña, ya, una niña, ya, va, va Tú eres mi gusano, yo seré tu cucaracha, mi gorda, mi pequeña, mi muñeca, boca de hojalata Ayer soñé contigo que me dabas un besito, mi amor por ti no cabe en mi corazoncito Si te digo que te quiero es porque quiero que me creas, solo tengo ojos pa' ti, a las damas las veo feas Yo quiero que me quieras, que me creas, que te quiero, si tu amor es una jabla, pues mi modo yo me encierro En nuestro mundo color rosa hacemos que todo se pueda, las moscas pican y los elefantes vuelan Vamos a volar en una nube de algodón, y aterrizamos juntos en tu corazón Ven a volar, porfa déjate amar, tú tienes una boca que quiero besar Tu amor más mi amor más tu amor más mi amor, el resultado es demasiado, siempre marca error Juega conmigo yo seré tu juguete, amame niña demasiado y no me dejes Quiero un besito que tenga sabor a ti, amame mucho y solamente amame a mi Juega conmigo yo seré tu juguete, amame niña demasiado y no me dejes Quiero un besito que tenga sabor a ti, amame mucho y solamente amame a mi Entre tu y yo hay algo bello y algo raro, lo raro eres tu y lo bello yo claro Eres mi cosa enfadosa, mocosa, tonta y tan hermosa, ante mis ojos siempre mi gorda preciosa Dame una oportunidad, solo dame un besito, cortito, chiquito, tan siquiera de piquito Si me quieres no me digas, si te gusto no me digas, pero si no sientes nada entonces quiero que me digas A mi me gustas tu, solo me gustas tu, si sientes algo déjame pistas de blue Tu eres mi Red Bull, me haces volar, quiero caminar contigo y nunca tropezar Quiero jugar contigo, ser tu juguete, quiero besarte niña y tenerte por siempre Dame una oportunidad, verás que si es en serio, te juro que te quiero, te quiero y te quiero Juega conmigo yo seré tu juguete, amame niña demasiado y no me dejes Quiero un besito, que tengas amor a ti, amame mucho y solamente amame a mi Juega conmigo yo seré tu juguete, amame niña demasiado y no me dejes Quiero un besito, que tengas amor a ti, amame mucho y solamente amame a mi Bueno pues ahí está, que pispireto Quiero que tú seas mi princesa